Ay, muy buenas tardes para todos ustedes Y bueno, aquí le vamos a brindar una canción Pues que me la pidieron mucho, eh Y pues aquí se les traigo Maldita sea mi suerte ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale, turizo, no se me quede! Ahí está, y pues le echamos a todas las muchachas bonitas, eh Ahora les voy a cantar A las niñas por bonitas Y a las viejas por viejitas Y a mi amor por olvidar Cuántas flores en el plan Cuántas aves en el cielo Cuántas hortolas en vuelo Pero cuánto gavilán Sopilotes a volar Resumido gavilán La paloma de San Juan Lo puede desplomar Solo quiero contemplar Tus ojitos y besar Tu boquita sin igual ¿Qué me hace tan maldita sea? Mi suerte, mi vida Mi vida me la han robado ¡Uuuh! Pero a mí me han dejado Mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida, mi vida Mi vida, nomás un beso Ahora te doy Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Te entrego yo Y bueno, para todas las muchachas bonitas Ah, pues yo estoy viendo atrás A ver Hay muchas chicas bonitas Que me han venido a visitar En las leyes del cantar Hay uno que a mí me gusta El de tonto que se asusta Con su sombra al caminar Si hay alguno en la humedad Si hay alguno que le duela Que le den su te consuela Te consuela, Gavilán Sopilotes a volar Resumido Gavilán La paloma de San Juan Lo quiere desplumar Solo quiero contemplar Tus ojitos y besar Tu boquita sin igual ¿Qué me hace tan maldita sea? Mi suerte, mi vida Mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado Mi amor Que te quiere y te buscará Dame de despedida, mi vida Mi vida, no más un beso Ahora te doy Mi vida, mi vida Mi vida Te entrego yo Echale mariachi No se me quede Y a ver y todos a disfrutar En casita, verdad de Dios Y a ver y por ¿Quién no ha sufrido por amor? Ah, pues tú tienes cara De que ha sufrido Para ti te la dedico Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver Si era formal A los tres días Que la dejé De regar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñar Al volver Ya estaba seca Ya no quiso Retoñar Yo la regaba Con agua Que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Y bueno Y bueno Y para todas Las chaparritas Que se acaban De conectar Un saludo Muy especial Para todas Y bueno Para todos Mis compadres También Ya saben Protéjanse Y cuídense Yo la regaba Con agua Que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Mis amigos Me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Ay para todos Ustedes Y bueno Que lindo Hoy día Disfrutando con Grandes amigos Grandes compañeros Pues nos vemos Desde hace tiempo ¿Verdad compadre? Y bueno Ahora la siguiente Canción que se viene Se viene una canción Muy bonita Para todos ustedes Bueno ya sé Que estamos En la tardecita ¿Verdad? Pero esta canción Ya que se acerca la noche Deja que salga la luna Y para ti chaparra Con todo el amor Del mundo Y pues también Para ti mamacita Ay para ti Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Te llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y con todo el amor del mundo Para todos ustedes Y pues también para celebrar Tu cumpleaños ¿Verdad? Con todo el cariño Y amor del mundo Ay pues esta parte va para ti chaparla Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me detiene el destino ¿Verdad? Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna ¡Gracias!